Todo bien, no se asusten si por ahí me ven Atrás de varias camionetas que ni las conté Empecherado, rostros tapados, al mando de un muchacho Uniformados, bien equipados por los ranchos Y si se enfiestan las camionetas, el caliente prende las corretas Suenan todos siempre bien alerta, que se mueven, que recortan cejas ¿Dónde hablan? ¿Dónde hablan? ¿Dónde hablan? Soy de la gente del Chapo Bulmán, no me veas que me puedo enojar Me les presento, soy el Gavirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!